Bienvenido, bienvenida a Aurora Cocina. Seguimos con nuestras historias. Unas historias basadas en la realidad o en las leyendas populares, donde el tema principal es la comida. Panquetes con elonas, cocineros y su mundo lleno de misterios y intrigas. Espero que lo disfrutes. Empecemos. En la víspera de la Pascua, Jesús y sus doce discípulos llegaron a una gran sala en Jerusalén, un lugar tranquilo y apartado donde se reunirían para compartir una cena especial. La habitación estaba decorada con sencillez, paredes de piedra, una larga mesa de madera con manteles blancos y lámparas de aceite que iluminaban suavemente el ambiente. Los discípulos, cansados después de un día largo, tomaron asiento alrededor de la mesa mientras Jesús se colocaba en el centro. Aunque el ambiente era tranquilo, una tensión palpable flotaba en el aire. Algo grande estaba a punto de suceder. Cuando todos estuvieron sentados, Jesús, con calma y serenidad, comenzó a hablar. Sabía que esta sería su última cena con ellos antes de su sacrificio y con una voz suave pero firme, les dijo que uno de ellos lo traicionaría esa misma noche. Las palabras de Jesús sacudieron a los discípulos. Cada uno de ellos comenzó a preguntarse quién sería el traidor. Las miradas de desconcierto y tristeza recorrían la mesa mientras Pedro, sentado cerca de Jesús, le preguntaba con temor si él era el culpable. En medio de la tensión, Jesús tomó un pedazo de pan de la mesa, lo bendijo. Lo partió y se lo entregó a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Coman de él en memoria mía. Luego tomó una copa de vino, la levantó y les dijo, esta es mi sangre, que será derramada por la salvación de muchos. Beban de ella en memoria mía. Los discípulos, conmovidos por el profundo significado de estas palabras, tomaron el pan y la copa, participando en lo que sería el primer acto de la Eucaristía. La sala, aunque tranquila, se llenó de un aire sagrado y solemne. Después de repartir el pan y el vino, Jesús hizo una pausa, miró a todos con tristeza y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos, llenos de angustia, se miraron unos a otros, incapaces de creer lo que escuchaban. Judas, quien sabía que se refería a él, intentó mantener la calma, pero el peso de sus acciones lo oprimía. Judas, haciendo un esfuerzo por ocultar su culpabilidad, preguntó, ¿soy yo, maestro? Jesús lo miró directamente a los ojos y respondió, tú lo has dicho. El ambiente se tensó, pero Jesús continuó con la cena, sabiendo que todo estaba destinado a suceder. Después de la cena, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla. Se dispusó a lavar los pies de sus discípulos. Este acto de humildad dejó a los discípulos atónitos, ya que no podían entender cómo su maestro, el Hijo de Dios, se rebajaba a servirles de esa manera. Pedro, conmocionado, intentó detener a Jesús, diciendo que no permitiría que su maestro le lavara los pies. Pero Jesús, con voz suave, le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Con esas palabras, Pedro permitió que Jesús continuara, reconociendo el significado de este acto de servicio. Cuando la cena terminó, Jesús y sus discípulos se levantaron y, en silencio, salieron de la sala para dirigirse al Monte de los Olivos. Sabían que esa noche marcaría el inicio de algo trascendental, aunque ninguno, excepto Jesús, entendía completamente lo que estaba por venir. La última cena fue más que una comida, fue un momento sagrado que cambiaría para siempre la historia. La traición, el sacrificio y el amor incondicional se entrelazaron en esa noche, marcando el comienzo del fin para Jesús y el inicio de la redención para muchos. ¡Gracias!